Ahora tienes que hablar de pobrecita, niña, no es cierto, por favor. La cantante Sasha Sokol definitivamente está hasta la coronilla de Luis Dejan, tratando de justificarse por lo que según le realizó. Cuando tan solo tenía 14 años de edad, Sasha decidió ponerle un alto definitivo al productor, interponiendo una querella legal en su contra. Pero eso no lo es todo, la cantante está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto con tal de que Luis Dejan pague todo lo que le hizo. Para tratar de justificarse, Luis Dejan ha tratado de lavarse las manos, asegurando que su relación con Sasha Sokol era conocida por muchísima gente. Pero la cantante asegura que eso no es cierto, por lo tanto no se quiere quedar con los brazos cruzados. Ahora tienes que hablar de pobrecita, niña, no es cierto, por favor. Al ver que Luis Dejan negaba absolutamente todo lo que ella señaló, Sasha no dudó en encararlo y quiere hacerlo pagar por lo que le hizo cuando tan solo tenía 14 años de edad. Sasha de una vez por todas merece justicia, pero iniciar una querella legal es solamente el primer paso. Es que no falta que te viena a inventar una historia de ese tamaño, ahora tienes que hablar de... Sasha Sokol está más que decidida a quitarle la máscara a Luis Dejano públicamente. Y es que en su momento Luis Dejano también aseguró que los padres de Sasha estaban de acuerdo con esa relación. Sasha dio a conocer que eso no era cierto, porque cómo sus padres estarían de acuerdo con una relación que ellos no conocían. Después de múltiples dimes y diretes, el productor no quería quedarse tampoco de brazos cruzados. A pesar de tener todo en contra, siempre decía que era una injusticia. Señalarlo por esto que sucedió hace tantas décadas, por eso recurrió a los mejores abogados. Y a través de una entrevista mencionó... Por ahora no podré decir nada, me aconsejaron mantenerme al margen, pero confío plenamente en la justicia. Yo no hice nada malo. A pesar de que en este momento no se ha realizado una acción legal en contra de Luis, parece que su vida personal no está del todo bien. Recientemente se reveló que su matrimonio con Fabiola Lozano se vino abajo. Además, Sasha quiere justicia para ella y para todas aquellas menores de edad que tristemente han pasado por situaciones similares. A través de redes sociales, la periodista Lidia Cacho dio a conocer su apoyo a la cantante de Rueda Mi Mente. Después de que Sasha asegurara en redes sociales que ella llevara su caso a los tribunales, Lidia comenzó a escribir lo siguiente en sus cuentas oficiales. La industria del entretenimiento tiene una enorme deuda moral y ética con miles de vítimas de abusos sexuales. Además de la situación que Sasha Sokol vivió en su infancia con Luis de Llano, Lidia Cacho también habló del actor. Mauricio Martínez, quien hace poco también señaló al productor Antonio Berumen de haberse aprovechado de él. A través de redes sociales, Lidia continuó escribiendo... La valentía de personajes públicos como Sasha Sokol o Mauricio Martínez es inmensa, porque el público desacredita a sus voces pensando que la fama les aporta protección. En México, tierra de corrupción e impunidad, nadie está a salvo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.